Hola a todos, bienvenidos. Me llamo Amando y soy el creador del canal de noticias e información Indar News. En él, si te gusta la política, la historia, la cultura, el humor, si te gustan los audios de Villarejo, la corrupción política de este país, la corrupción periodística de este país, pues eres bienvenido.